El Partido Socialista El Partido Socialista Quiero destacar y agradecer la presencia de Isabel Gil Rosiñas, portavoz de la Junta de Extremadura, y de Antonio Vélez, candidato a la Asamblea. Bienvenidos a Santa Marta, a vuestra casa y gracias por acompañarnos esta noche. No cabe duda de que el Partido Socialista tiene los mejores candidatos para ganar estas elecciones. A nivel local, contamos con Anabelis Cabañas como candidata a la alcaldía de Santa Marta, con Guillermo Fernández Vara como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, y con Borré para representar a España en Europa. Sin duda, los mejores candidatos para seguir luchando por un futuro seguro para todos. Sin más dilación, entramos en batería, y para ello os dejo con el candidato a la Asamblea de Extremadura que nos acompaña esta noche y tiene mucho que contarnos. Con vosotros, Antonio Vélez.